Una nueva enfermedad continúa sumando casos con una rapidez alarmante. Se trata del linfogranuloma venéreo, una infección de transmisión sexual que, aunque ya había sido descubierta en 1833, fue registrada en el continente americano en 2017, siendo Argentina donde se registró por primera vez. Entre 2017 y 2018 sumaron 33 casos en total, por lo que las autoridades de la Secretaría de Salud decidieron alertar a los médicos sobre una posible expansión de la enfermedad. Exigieron acciones inmediatas para evitar su propagación, pues tras la disminución del uso del preservativo hubo un aumento de infectados de sífilis, gonorrea y virus del papiloma humano. El linfogranuloma venéreo, LGV, es una infección ulcerativa provocada por los erotipos invasivos de clamidia tracomatis L1, L2 y L3, y se contrae por medio de contacto sexual genital, anal o oral sin protección. De acuerdo con Infobae, todos los pacientes que registraron la enfermedad eran hombres, y afirmaron haber mantenido relaciones homosexuales. Asimismo, el 90% de ellos fue diagnosticado con VIH. Uno de los síntomas de la ITS es la aparición de úlceras genitales no dolorosas. En las mujeres, la enfermedad se manifiesta con dolor abdominal bajo debido a la afectación de ganglios ilíacos profundos o perirrectales. De acuerdo con la Asociación Argentina para el Estudio de Infecciones en Ginecología y Obstetricia, A.E. Saigo, el linfogranuloma venéreo también presenta entre sus síntomas las siguientes afectaciones, proctitis y proctocolitis inicial, con dolor anorrectal, descarga purulenta, tenesmo, sangrado, constipación o diarrea. Sin tratamiento, la evolución de la enfermedad suele ser prolongada y producir gran incapacidad. Asimismo, pueden presentarse úlceras, hinchazón e urticaria en los genitales, dolor al defecar, heridas con pus en los ganglios linfáticos, inguinales y sangre en las heces. Con información de Soy Carmín, Infobae y Wikipedia Fotografías de Infobae y Hospital San Martín de Quillota, anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments Comentarios Powered by Facebook Comments